Siempre las empresas deben generar estrategia, pero ¿cuáles son los mitos alrededor de la aplanación, de la ejecución de la estrategia a nivel empresarial? Lo vemos con el experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 989. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Ya saben ustedes que todos los días de lunes a viernes generamos contenido de calidad y calidez para todos aquellos profesionales que buscan estar dentro del ambiente empresarial creciendo, mejorando, innovando y por qué no habilitar diferentes canales digitales para poderse en contacto con sus potenciales clientes. Y dentro de eso, una de nuestras propuestas de valor que siempre ustedes ya saben que les invitamos es a que puedas implementar o que puedas captar leads o prospectos de manera constante, incluso escalable en el tiempo, prospectos calificados que te permitan luego cerrar esas conversaciones y aumentar y llegar a esos forecast de venta, ¿no? Esto es lo que nosotros acompañamos a través de las mentorías leads for sales. Ustedes ya saben, cateman.com es las mentorías. Echarle un vistazo y pues a lo largo de 10 semanas intensas conseguimos estos resultados. Así que echarle un vistazo. Y bueno, vamos a entrar bien en materia y como les decía, aparte de implementar un embudo o cualquier enfoque o objetivo que tenga la empresa, es importante partir de una estrategia. Esto es clave, pero hay ciertos mitos que es lo que vamos a hablar con nuestro invitado especial que nos acompaña desde Colombia para contar qué es esto del, cómo poder primero planificar, diseñar, construir y sobre todo ejecutar. ¿Cuáles son los mitos que están alrededor de la estrategia? Y pues por esto tenemos y estoy acompañada de Álvaro Pinilla. Álvaro, gracias por estar aquí. Bienvenido. Bueno, Katia, para mí un honor estar en tu programa hablando de negocios digitales para toda la comunidad de Ecuador, pero pues en realidad toda la comunidad de Latinoamérica que sigue y que ha hecho tus mentorías o de pronto está como interesada en cómo hacer estas mentorías y en un canal tan interesante como es el tema del INSS. Muchísimas gracias. Muy agradecido por la invitación. A ti, gracias por estar aquí. Bueno, de hecho nos escuchan no solo Latinoamérica, sino toda Hispanoamérica, todas las personas. Esto es lo bueno de los canales digitales, ¿no? Que podemos llegar a muchísimas personas. Bueno, ya hemos hablado, he hecho una pequeña introducción de lo que vamos a hablar y qué tan valioso y tan importante antes de dar patadas de ahogado y llegar a un lugar que no sé o qué objetivos tengo sin plantear una estrategia. Y eso es lo que vamos a hablar contigo. Me gustaría, mi querido Álvaro, que nos comentes quién es de manera rápida, quién es Álvaro Pinilla y a qué te dedicas. Bueno, gracias por la pregunta, Katia. Básicamente yo soy un mentor en sabiduría estratégica, ¿sí? Creé hace muchos años, perdón, un concepto que se llama los leones de colores. Y los leones de colores básicamente apuntan a negocios que tienen un alto grado de diferenciación. Más allá de los títulos y más allá de las organizaciones a las que pertenezco, siempre parte de mi objetivo y parte de mi propuesta de valor como marca personal es ayudar a alcanzar los sueños, ayudar a alcanzar los objetivos. Y eso está ligado al tema estratégico. Pertenezco a diferentes organizaciones como director de marketing organizacional y, bueno, y acompaño varios procesos. ¿Quién soy? Soy un hombre casado, feliz, con un propósito de día claro y que, pues, apunta a ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. Qué maravilla. Y, bueno, y qué importante que se vea el hombre de manera integral, ¿no? Has mencionado, y ya entrándonos en materia, que la estrategia va de la mano y que tú estás apoyando o promoviendo aquellas empresas que se van especializando en algo, ¿no? Que van y con tanta explosión de la digitalización, con tanta competencia, es importante hacernos diferentes. Podría ser una de las aristas importantes a tomar en cuenta a la hora de implementar una estrategia. Entonces, vamos aterrizando. Cuando una empresa piensa que debe hacer una estrategia, a tu criterio, ¿cuáles son los componentes básicos que deben estar alineados para la elaboración de esa estrategia? Bueno, antes de contestarte esa pregunta que me parece muy válida, quiero, de pronto, por algunas personas que nos están escuchando, dar un contexto de qué es la estrategia y qué es eso del marketing de la estrategia para poder responder tu pregunta de la metáfora. Cuando hablamos de estrategia, hay miles de definiciones, ¿sí? De hecho, desde la academia y desde la práctica hay diferentes definiciones. Yo quiero que la audiencia hoy se lleve esto claro. Como digo yo, normalmente se lo lleve puesto. Que es llevárselo puesto, que lo puedan implementar fácil y prácticamente a nivel de sus organizaciones. Estrategia, sencillamente, es el arte de decir no. Lo repito, estrategia es el arte de decir no. ¿Y a qué me refiero con el arte de decir no? No, normalmente las empresas apuntan a diferentes objetivos o no tienen claro su objetivo, no tienen claro su enfoque. O tal vez tienen claro su objetivo, pero por el camino empiezan a decirle sí a muchas otras aristas, como tú lo mencionas, que sencillamente no estuvieran consideradas. Este arte de la estrategia del decir no significaría también o podríamos verlo como un enfoque en algo puntual en el cual yo quiero desarrollar y pues me voy olvidando de posibles escenarios que puedan aparecer para tener esa potestad de decir no, me estoy enfocando en algo y pues no acepto cierta alianza, no acierto a cierto tipo de cliente, no digo sí a nuevos productos que no están alineados con ese enfoque. ¿Estamos hablando por ahí? Por ahí en parte, pero vamos a profundizar para entender muy bien el concepto. Entonces, cuando aprendes a decir que no, por magia, en el buen sentido de la palabra, no magia de la parte mística, sino magia desde el punto de vista estratégico, aprendes a decir que sí. Cuando aprendes a decir que sí, mencionaste una palabra supremamente importante que es el enfoque. Pues cuando te enfocas y en realidad empiezas a desarrollar la estrategia, que es un paso a paso para ir de un punto A a un punto B y alcanzar ese punto B, pues sencillamente empiezas a hacer de la estrategia parte de tu ADN, parte de tu columna vertebral, parte de tu sistema nervioso, como lo quieras ver. La estrategia sencillamente es la herramienta que todo empresario, que todo emprendedor, sea emprendedor o sea emprendedor digital, sea empresario o sea empresario digital, tiene para alcanzar sus objetivos. Cada vez con más competencia, con más información en un área digital, empresario que sencillamente no tenga una estrategia clara, que no apunta a hacer una estrategia, pues le va a ser más difícil alcanzar sus objetivos. Entonces, estrategia es el arte de decir que no, es ese paso a paso para saber aprender o aprender a decir que sí, pero también hablamos de un concepto que se llama marketing de la estrategia. Ahora, muchas veces el marketing o el marketing estratégico como se conoce, pues sencillamente tienen ligada la estrategia. Marketing también tiene muchísimas definiciones, pero quiero que se lleven esta definición. Marketing es el arte generoso de resolver problemas. Es una definición del señor Sertori. Entonces, si mezclamos marketing de la estrategia, sencillamente es el arte o el acto bondadoso de cómo resolver ese problema de enfoque y decir que sí a lo que en verdad queremos como organización. Entonces, la estrategia básicamente es un proceso de toma de decisiones que ocurren a nivel gerencial, a nivel de la junta directiva, a nivel de las cabezas de la organización, para que la energía, los recursos, la productividad de la organización alcance esa posición de éxito, esa posición diferenciada, esa posición que te permita alcanzar tus objetivos, por ende ser rentables y por ende tener una marca valiosa. Cuando estamos hablando de rentabilidad, obviamente estamos hablando de, como tú bien decías, que las empresas vayan enfocándose a ser especialistas, a brindar realmente una propuesta de valor diferencial de la competencia, a tener claro de pronto un público objetivo muy específico, pues que valore esa propuesta. Normalmente los empresarios, y yo me he topado con muchos casos, en que se pueden confundir, y hay parte del decir el arte del no y cuando empezar a decir sí. ¿Cómo desarrollar un pensamiento lateral y estratégico que te ayude a definir estratégicamente cuál es ese norte, cuál es ese punto B al cual yo quiero llegar? No es fácil, en realidad no es fácil, o sea, porque, ya lo decía Warren Buffett, Warren Buffett dice algo que me parece muy certero, es que el éxito de los negocios básicamente depende de dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? Número uno, claridad, que tiene que ver con enfoque, y es saber hacia dónde va tu negocio. No dudar, o sea, después de que tú defines hacia dónde quieres ir, y más si estás creando propuestas de valor diferenciadas, propuestas de valor única, entonces es entender hacia dónde vas. Y segundo, que acá es donde fallan la mayor parte de organizaciones, es crear un sistema que te permita llegar a esa claridad. Entonces, ¿qué pasa a nivel organizacional? A nivel organizacional pasa constantemente. Se hacen ejercicios de planeación estratégica, se hacen ejercicios incluso desde emprendimiento, pero pues también a nivel de grandes organizaciones, se hacen ejercicios de planeación estratégica, en donde normalmente lo que se hace es visualizar, quiero ser la empresa más grande de Ecuador, quiero ser la empresa más grande de equipo, quiero ser la empresa más grande de Hispanoamérica, quiero tener este producto. A 15 años quiero hacer esto, a 5 años quiero hacer esto. Se habla de un mega, que pues normalmente son muy, 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 muy atractivos. Pero en donde se falla es en el sistema, en el sistema de, bueno, para llegar a esa meta o a ese objetivo, ¿cómo hago para construir ese camino, ese objetivo? Sí, y más que cualquier otra cosa, lo que hace es desarrollarse una mentalidad, y esa mentalidad está asociada a un tema de disciplina, un tema de carácter, un tema de aprender a decir que no, en el paso a paso, ¿sí? Y aprender a decir que no, también míralo como un tema de carácter, y a la final, el resultado de la estrategia, el resultado de cualquier estrategia, o de una buena estrategia, es la cultura, ¿sí? Cuando tu organización, tu marca, tu emprendimiento, lo que quieras desarrollar, genera una cultura, pues esa cultura sencillamente va a estar apalancada, va a estar apalancada, en ese sistema previo. Y ese sistema previo, que es decisión tras decisión, desde la disciplina, desde el carácter, pues va a ir cambiando tu forma de pensar, cómo empezar como empresa. Y en esos procesos es que te vas fortaleciendo. O sea, que el verdadero resultado de la estrategia, más allá de un objetivo, es en quién te conviertes, ¿sí? En quién te conviertes como empresa. Y esos procesos. Tú has mencionado, Álvaro, que claro, es importante tener claridad, y luego tener un sistema, que te permita generar esa claridad, ¿no? Y este sistema va mucho, y has recalcado muy bien, me parece muy acertado, el trabajar primero esa mentalidad, no solo del líder, sino del equipo de trabajo, pues para afrontar las situaciones que, al menos estamos hablando de startups, es súper difícil, incluso superar ese valle de la muerte, para cuajar, y que ese product market fit, en realidad encaje en el mercado, ¿no es cierto? Has hablado también de la cultura. Y aquí me trae a colación, en otra entrevista que hicimos, a un querido amigo Ramiro, que él hablaba también de las cuatro X, de la ejecución de la estrategia, ¿no? Donde también hay que trabajar esa cadencia, es decir, enfocarse no solo en ir avanzando en esa estrategia, en tener actividades, digamos, prioritarias o planificadas de esa estrategia, y estar también solventando el día a día que a veces consume a los empresarios, a las empresas en su día a día. Ahora, hablando de sistemas, a tu criterio, ¿hay un sistema o hay varios sistemas para poder implementar? ¿De qué depende? ¿Depende del sector? ¿Depende del tamaño de la empresa? ¿Depende del estado, el recorrido en el que esté la empresa, ¿no es cierto? Si es una empresa joven, madura, que está en decadencia, ¿cómo podemos entender y poder aplicar un sistema? Ok. Por mi experiencia, te puedo decir que prácticamente el sistema termina siendo un resultado de un ejercicio de implementación. ¿A qué me refiero con esto? El sistema debe adaptarse de alguna otra forma a tu filosofía empresarial, a tu cultura empresarial. Entonces, dependiendo del tamaño, sobre todo, el tamaño de la empresa, si el equipo de trabajo que se tenga, el recurso humano que se tenga, dependiendo de los conocimientos que tenga cada uno de los miembros del equipo de trabajo, normalmente hay variaciones, ¿sí? O sea, decir que hay un sistema infalible o que hay un paso a paso infalible para cualquier organización, sería una tira o si lo quieres ver una herejía en el mundo estratégico. Ahora, sin embargo, si hay unas nociones básicas, unos retos básicos, pues para poder hacer la estrategia. Ahora, por experiencia, ¿qué te puedo decir? Si ese sistema es digerible, más personas lo van a comer, que es una frase que utilizo normalmente cuando estamos haciendo implementación. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué pasa normalmente a nivel organizacional o a nivel de gurús, en el buen sentido de la palabra, que termina intentando aplicar una estrategia? Se vienen con muchos términos, a veces muy elaborados, muy complejos, con sistemas muy complejos, y pues sencillamente no los termina digeriendo, perdón, digeriendo nadie, ¿sí? O sea, sencillamente no se hace práctico para todo el equipo. O sea, una característica sería que sea práctico, que sea fácil, que sea entendiendo cuál es la filosofía, el ambiente, el conocer ese know-how que tiene cada, cada miembro de mi equipo, pues debería entender qué sistema puede ir aplicando a esto, ¿no? ¿Cuál sería otro, aparte del tema de la facilidad, otra característica de estas nociones básicas, que deberíamos entender para implementar un sistema? Eso es. Fíjate para, porque tengo como tres preguntas ahí en línea, para poder ir contestando cada uno. Entonces, teniendo en cuenta lo que me preguntaste antes, que es el tema de qué, o sea, ¿cuál es ese sistema infalible? Yo te contesto que no lo hay. Ahora, ¿qué es importante en todo esto? Más allá de esa practicidad y otras cosas. Tener alineado al cerebro de la organización. Llámese el dueño, llámese el accionista, llámese la agente activa, llámese el emprendedor. de la importancia de la estrategia. Muchas veces, la estrategia falla, o la implementación de la estrategia falla, sencillamente porque no hay una orientación de liderazgo de las cabezas. ¿A qué se han convertido? Y ese también es uno de los mitos, ¿sí? Porque en qué se han convertido muchos de los ejercicios de planeación estratégica. Una semana o unos días a fin de año, en donde nos reunimos, almorzamos rico, pensamos dos o tres ideas, hablamos de cosas que podrían ser, hablamos de cosas que no fueron, y nos volvemos a ver en un año. Y eso es lo último. Con todos estos cambios, perdón, que te corte, pero es que con todos estos cambios, también eso ya está quedándose calupo, ¿no? O sea, hay tanto cambio, tanta velocidad, que lanzar planificaciones estratégicas tan a largo plazo, un año incluso, puede ser muy largo. Hacer estas revisiones más cortas, entre tres, seis, nueve meses durante el año para ir, y ahí es donde entra y tiene más cabida, estas nuevas metodologías ágiles para probar y ver si funciona o no, me voy por otro, ¿no es cierto? Es importante la practicidad, es importante el liderazgo del equipo y de los líderes para seguir con la continuidad de esa estrategia, y si es que es el caso, tomar decisiones para reenrumbarla en base a los resultados a corto, mediano e incluso, bueno, a largo plazo, que cada vez es más complejo lanzar una visión a largo plazo, ¿no? Pero dentro de estas dos, digamos, características, ¿qué otras son adicionales que complementan para que la persona tenga claro cómo implementar este sistema dentro de la estrategia? Ok, pues espérate, déjame darle el orden para poderte contestar, porque es que son varias preguntas. Entonces, te decía que normalmente estos ejercicios de planeación estratégica se han convertido en eso, y no tanto porque la visión sea a mediano o largo plazo. Mucho se ha hablado de las metodologías ágiles, funcionan, funcionan muy bien, más cuando son esquemas de digitalización, pero hay que entender también cuál es como la parte interesante de la estrategia y la visión, y eso tiene que ver con un componente de toma de decisiones que pasa también por componentes de desarrollo personal. Pero bueno, contestándote puntualmente a cuáles son esas características, ya nombramos practicidad, ya nombramos liderazgo, una fundamental para poder desarrollar una estrategia, y es el comentario que este estaba elaborando, es que sencillamente se asigna normalmente, y esto pasa no porque sea ahora o porque sean metodologías ágiles, pasa a nivel organizacional, y es algo con lo que me encuentro desde la experiencia normalmente, que estos ejercicios se hacen anualmente o semestralmente, pero las organizaciones no han desarrollado la cultura de generar esa cultura estratégica, en donde esa cultura estratégica necesita asignar unos recursos semanales y diarios, ya que me refiero con semanales y diarios, y esto tiene que ver con las características que estás viendo. sencillamente es importante que la organización dentro de su planeación tenga el presupuesto en recursos, llámese personas, dinero, software, medios, todo lo que tiene que ver, y el presupuesto en tiempo. O sea, que es importante que la estrategia tenga asignados unos tiempos entre tus actividades diarias como empresa, para que pueda ejecutarse, y de ahí hacer algo que es otra de las características que es fundamental, y es el seguimiento. Tú bien lo decías, o sea, no podemos esperarnos un año a ver qué pasa, sino que el seguimiento se convierte en una clave. Ahora, ese seguimiento de al que va a depender, como lo decía, va a depender del número de personas, de la capacitación de estas personas, yo sugiero normalmente cuando hacemos un ejercicio de planeación, que ese seguimiento se haga mensual, pero también que mensualmente se vayan cambiando, no tanto los objetivos, no tanto la planeación, sino la táctica, y ahí tendríamos que hablar de táctica. Y una quinta característica que me parece fundamental, es la participación del equipo, que tiene que ver con la cohesión y la comunicación. Normalmente estos ejercicios se hacen únicamente a nivel directivo, no se comunican, no se tienen en criterio las opiniones de las personas que van a ejecutar la estrategia, las personas que están en contacto con el cliente, las personas que están en contacto con el producto o servicio, y es un error. Entonces, es importante, y por eso hablaba que la estrategia es como ese sistema nervioso, como ese ADN, como esa estructura, como lo quieras ver, que debe llegar a todas y cada una de las partes de la organización. Y ahí es donde la estrategia se convierte en comunicación. De hecho, cuando hablamos de comunicación estratégica, comunicación estratégica, sencillamente, entre las muchas definiciones que puede tener, es sencillamente, ¿qué debo decir para lograr lo que quiero lograr? La comunicación, y ese es como uno de los desafíos, no solamente como estratega, sino como comunicador, es estrategia. Estamos en una era en donde la comunicación es estrategia. Si tú sabes comunicarte y acá abono lo que tú vienes haciendo con todo el tema de LinkedIn. LinkedIn es un canal para comunicar muchas cosas. LinkedIn es un canal para no solamente dar a conocer una propuesta de valor y de pronto establecer relaciones con clientes, sino comunicar cuál es tu estrategia como organización. Y así mismo, más allá de tener followers, tener creyentes de tu marca, y esos creyentes de tu marca van a ayudar a difundir lo que eres como organización. La estrategia es más que estrategia. La estrategia es una cultura, y ahí es donde estás creando en verdad marca. Por eso es importante. Entonces, para resumir, y para ti y para la audiencia, liderazgo, practicidad, todo el tema de seguimiento, todo el tema de asignar recursos, y por último, comunicación. Comunicación es la clave. Yo he visto muy buenas estrategias fallar, porque les falta la parte de comunicación. La comunicación es la cereza en el pastel de una buena estrategia. Genial. Darte las gracias, Álvaro, por ese valioso aporte, ese resumen que has hecho, que es importante estos componentes. Yo comentaría también que es importante tener claro cuáles son los KPIs, los indicadores de medición, que nos van a ayudar a ver si vamos creciendo o no dentro de las organizaciones. Estamos por terminar, mi querido Álvaro, y me gustaría palabras finales tuyas hacia la audiencia. Bueno, dos cositas, una precisión. Las estrategias más allá de KPIs, ahora normalmente se miden los OKRs, y las estrategias dinámicas apuntan no solamente a KPIs, sino a OKRs. De hecho, cuando se están ejecutando proyectos nuevos, o desarrollos nuevos, es más recomendable hablar de OKRs que de KPIs. Los KPIs funcionan, los KPIs funcionan a largo plazo, los KPIs hay que implementarlos, pero es importante también que puedan hablar de OKRs. Y cuando quieras, en nuestra sesión podemos hacer una charla, o una entrevista especial. Palabras para cerrar. Antes, mitos, porque esa fue la primera pregunta que no te contesté. ¿Cuáles son los mitos? Los mitos es que sencillamente tenemos miedo a la estrategia, o pensamos que no funciona, o pensamos que es un ejercicio que sencillamente nos va a generar un deterioro a nivel organizacional o personal. No, por el contrario. Y cierro con esto. Muchas veces a fin de año, como seres humanos, como personas, desarrollamos nuestros planes para el siguiente año. con esto quiero que se lleven en esta reflexión. No sé de las personas que nos estén escuchando, me imagino que muchas, sino todas, tienen un plan de vida, un proyecto de vida. El proyecto de vida es al ser humano como la estrategia es a la organización. Entonces, si tú como ser humano no tienes un proyecto de vida, tus palabras, no sabes para dónde vas, o haces las cosas como salgan, pues es lo mismo que si tu organización no tiene una estrategia. La estrategia es la herramienta fundamental para alcanzar tus objetivos, para desarrollarte como marca, como empresa, como lo que quieres. Entonces, es importante que si en estos momentos todavía no tienes una estrategia, o no sabes cómo hacer una estrategia, o has hecho una estrategia y no te ha funcionado, prestes especial atención. Mi nombre, Álvaro Pinilla, y bueno, mensaje final. Cuando las cosas se hacen desde el amor, no desde la fuerza, y siempre se da lo mejor, se alcanzan esos objetivos estratégicos. Pueden encontrar en LinkedIn como Álvaro Pinilla, y normalmente en redes sociales aparezco en arroba manada leones de colores. Manada de leones de colores. Entonces, y gracias a ti, Katia, por el espacio, y bueno, espero que este conocimiento, este breve conocimiento, esta breve experiencia haya sido parte de su día a día, y de este programa que día a día está entregando contenido de valor. Es un podcast muy valioso, y bueno, lléveselo puesto. Valiosa analogía, gracias por tus palabras, mi querido Álvaro, y pues bueno, eso va a quedar en las notas del programa. Hemos aprendido bastante sobre cómo entender la estrategia y cómo realmente es un pilar fundamental, no sólo para la vida en general, sino que para las organizaciones, para las empresas. Así que, gracias también a ustedes por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí. Si están ya en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, que esto nos permite que el podcast siga creciendo y llegue a muchas más personas. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para rematar la semana con el videoblog de Katia, así que se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.